Música Muchísimas gracias por este valioso espacio a nuestros amigos de CERTV Noticias. El Instituto PROMEGA es una unidad de investigación, docencia, extensión, educación continua y producción adscrita a la Rectoría de la Universidad de Panamá con la supervisión de la Vicerrectoría de Investigación y Posgrado. Conozcamos sobre sus inicios, proyectos y programas que actualmente desarrolla a lo largo del país el Instituto PROMEJORAMIENTO de la Ganadería, junto a su actual director, el ingeniero Miguel Espinosa y al grupo de extensionistas y especialistas de PROMEGA. El Instituto PROMEGA nace de la continuidad de un proyecto que se realizó desde 1998 hasta el 2003 auspiciado por la Agencia Japonesa de Cooperación Internacional, la YICA. Una vez terminados los cinco años de compromiso de este proyecto, surge la necesidad de que las actividades del programa se siguieran dando a nivel de los pequeños y medianos productores del país. En ese sentido se crea el Instituto PROMEGA. En los últimos años hemos trabajado muy fuertemente en los temas de extensión, en capacitaciones de diferentes áreas del país con productores, con estudiantes, con gremios. En estos momentos nos encontramos en la finca La Huaca, ubicada en Guararé, provincia de Los Santos, una finca de la Universidad de Panamá en la cual estamos haciendo trabajos de investigación, siguiendo los trabajos que el compañero Gregorio González de la Universidad de Panamá trajo como una iniciativa para proponer para la alimentación del ganado durante el verano. Es así pues que estamos llevando aquí dos investigaciones, una dirigida a lo que es ver el crecimiento y desarrollo del cactus forrajero utilizando diferentes tipos de fertilizantes y la otra para determinar la biomasa que se encuentra en estas plantas para la alimentación del ganado. Con el convencimiento de que este material vegetativo es de gran utilidad en la ganadería, el Instituto PROMEGA de la Universidad de Panamá ha desarrollado estas plantas y con el apoyo del Ministerio de Desarrollo Agropecuario hemos estado multiplicando y masificando este material para los productores a nivel nacional. Ellos convencidos de que es una necesidad urgente para atender y aplicar en su finca, han estado multiplicando este material en la finca. Una propuesta de alternativa de alimentación para la ganadería en la región del Arco Seco, sobre todo y en otros lugares donde las condiciones del suelo no son los mejores tipos de suelo bajo calidad, son los suelos que permiten el desarrollo de esta planta, el cactus forrajero, conocido también como nopal y cuyo nombre científico es nopalea cochinífera. Además de las investigaciones, una parcela amplia de semillas para aportarle y donarle a los productores que quieran iniciar el proceso de siembra y la utilización del cactus en esta región de azuero que es castigada tan fuerte en la época de verano por la sequía y la falta de pastos verdes y de agua de buena calidad en la época de sequía. En este momento nos encontramos en la finca demostrativa de la Universidad de Panamá, acreditada al Instituto Promegar. Ha sido fundamental para nosotros en las labores de extensión que hemos realizado en Los Santos y dirigido hacia los productores de azuero. En esta finca tenemos una gran variedad de cultivos, investigaciones, parcelas demostrativas. Nos sirven a nosotros como una vitrina para que los productores, los estudiantes, los profesionales nos visiten y tomen un modelo eficiente para poder duplicar o replicar en sus explotaciones ganaderas. Estamos ante una colección de plantas tóxicas para el ganado. El objetivo de esta plantación aquí en nuestra finca Bellavista es para tener una colección demostrativa para los productores cuando nos visitan y puedan identificar en sus parcelas, en sus porteros, las diferentes plantas tóxicas que afectan al ganado durante el proceso de alimentación. Son plantas reconocidas que afectan gravemente al proceso digestivo del animal, inclusive hasta causarle la muerte. Nos encontramos en las parcelas demostrativas y la producción de forraje de cada una de estas especies de pastos. Adicionalmente, pues recomendarle a los productores cuál de los pastos se adapta mejor a las características de suelo, a las características medioambientales que tienen en su finca. Posteriormente a esa validación nosotros trasplantamos, hicimos parcelas más grandes con el objetivo de aportar o donar a los productores semillas vegetativas para que ellos multipliquen en su finca y puedan tener estos pastos de mayor capacidad de producción de biomasa y mayor adaptabilidad al medioambiente y puedan entonces tener un mejoramiento de su productividad. La Facultad de Ciencias Agropecuarias, FCA, y el Instituto de Promejoramiento de la Ganadería PROMEGA de la Universidad de Panamá evidencian el trabajo continuo y conjunto para el bienestar del sector agropecuario y ambiental de nuestro país. Le invito a conocer más sobre estos temas en el canal de YouTube Agricultura UP todos los domingos a las 7 de la mañana y los sábados a las 11 de la mañana por CERTV. Momento Agricultura es un aporte de la Universidad de Panamá y la Facultad de Ciencias Agropecuarias para usted. Soy Noris Miranda y me despido. Saludos cordiales.